Música Música Mi cariño hacia ti, hacia ti Mi cariño hacia ti, hacia ti Te adoro tal como eres Como tú te amas Por todos mis amores y respeto Música 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 La voz es lo que digo Siempre, siempre y siempre Te amaré Si un dolor, un amor Oye un dice No, pichinas Ahora veo Que soy con la ilusión Que no hay nada Para que soy Y cariño Hacia ti Cariño Hacia ti Hacia ti Te adoro Tal como eres Como una amiga Que amas Todos mis errores Y de fe Grábate a la mente Siempre, siempre y siempre Te amaré Vi el sabor Tía María Te adoro Te adoro Tanto amor Como una amiga Todos mis errores Y de fe Grábate a la mente Y de fe Siempre, siempre y siempre Te amaré Sigue la rumba Rumba Margotonera La gente de Arellipa Con mucho gusto Sigamos gritando Tomando Y cheleando Saludos muchachos Bienvenidos Y ahora aquí en el escenario La gente que sigue Llando Bienvenidos Bienvenidos La gente Saltamos A la equipa Gracias muchachos A la equipa Saltamos Javier Joditos Joditos Salud Si te vas de aquí Con otro querer No te olvides Tanto te esperaré Si te vas de aquí Con otro querer No te olvides Tanto Es que no lo que te esperaré Yo no soy de aquí Sin amor Si no me ves pronto De pena moriré Yo no soy de aquí Sin amor Si no me ves pronto De pena moriré Allí vivir Sin tu amor Moriría No sería Hoy lejos de tu amor Moriría No sería Si te vas de aquí Con otro querer Allí vivir Allí vivir sin tu amor Moriría No sería Allí lejos de tu amor Moriría No sería Moriría Salud Salud Buena Rosario Alessandra Sonida Juan Buena Alessandra Ahora China La gente de Vallejos La gente de Árabos Mariana Y Arture Díselo Con ritmo y sabor Margo Polonero Polonero Poco Minopol Siempre contigo En Pamplona Paulito Pequino Martínez Amor Muy bien Valero Polonero 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 Siempre serás mal, el calor de mi vida De ti te es el calor de tus brazos Con los años y de cada hora Cuando estés cerca de mí Siento maravilloso tiempo Siempre con tu amor Hasta la muerte ya Rido siempre estaré Ahí al corazón ¡Cachanga! Siempre con tu amor Hasta la muerte ya Rido siempre estaré Ahí al corazón Siempre Siempre Siento maravilloso tiempo Siempre serás mal, el calor de mi vida Resistirte el calor de tus brazos Con los fríos y de cada hora Cuando estés cerca de mí Siento maravilloso tiempo Mi amor Siempre con tu amor Hasta la muerte ya Rido siempre estaré Ahí al corazón Siempre con tu amor Hasta la muerte ya Rido siempre estaré ¡Bien sabrón! ¡Bien sabrón! ¡Bien sabrón! ¡Bien sabrón! ¡Solvazos! ¡Arequipa! ¡Muchos ríos! ¡Bien Salvador!